Las constantes labores de registro a vehículos y personas dejan como resultado en las últimas horas la incautación de una importante cantidad de matas de hoja de coca en el municipio de Río de Oro. Esta importante incautación se realizó en el barrio La Quinta de esta localidad en el momento en que se movilizaba un vehículo tipo camión con dos ciudadanos. Al momento de iniciar la solicitud de antecedentes y la verificación del automotor, se halla en la parte trasera del furgón plantas con características olor y color semejante a las hojas de coca, con un peso aproximado de 1.300 kilogramos. Por lo anterior se realiza la plena identificación de los señores Juan Álvarez de 28 años y Jaifer Pérez de 24 años de edad, quienes son residentes en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Por lo anterior se les hacen saber sus derechos como detenidos por el delito de conservación o financiación de plantaciones artículo 375 Código Penal y son dejados y son dejados ante la autoridad competente. El Departamento de Policía Cesar se permite informar que en las actividades de control constante al registro de vehículos y personas en la ruta que comunica el municipio de Río de Oro a Aguachica Cesar, el personal adscrito al Departamento de Policía logra en las últimas horas una importante incautación de una tonelada 300 kilogramos de plantas de hojas de coca. Todo ello obedece al incumplimiento al Código Penal en cuanto a los delitos de conservación o financiación de plantaciones con fines ilícitos. De este procedimiento se obtuvo la captura de dos ciudadanos, la movilización de un vehículo tipo furgón. Todo ello obedece a que estas plantas serían transportadas desde el municipio de El Tarra hacia el municipio de San Pablo, sur de Bolívar.